Que no, que no, que no quería entrar al trapo, no. Pero me vais a hacer entrar si... Es que uno está viendo ayer la televisión y de repente ves la noticia del colegio mayor este y dices, ¿en qué país vivimos? Y no lo digo por lo que dijeron ellos a ellas, que ellas contestaron que era un juego, una broma, una novatada, una... Bueno, pues que hacen estas cosas, que yo no comparto que se hagan esas cosas. Vamos a ver, yo estoy en contra de las novatadas porque sufrí novatadas en el colegio. Pero que es un juego. Y que se hagan luego las feministas. Irene Montero, Max Pradera, la he visto en Twitter. Oye, chicos, ¿en qué país estáis? ¿En qué mundo vivís? ¿Sois de este planeta, del planeta Tierra? ¿Sois extraterrestres? ¿Habéis aterrizado por aquí en una nave alienígena? Esto se lleva haciendo toda la vida. Y no es machismo, nunca ha sido machismo. Joder, poneros la chaqueta metálica, por ejemplo, una película, un clásico del cine. Me llevaron a mí, por cierto, en el instituto, mujeres, maestras, a ver esa película, que por cierto, me pareció horrenda. ¿Qué quiero decir con esto de la película? ¿Cómo entrenan el ejército de los Estados Unidos? No sé si también en España, los sargentos a los soldados a los reclutas. ¿Qué palabras les dicen? Pues más o menos las del colegio mayor de este. ¿Qué pasa? Que el sargento es machista y que todos los soldados, soldaditos que van allí son unas nenas. ¿En serio? Irene Montero. ¿En serio Max Pradera? ¿En serio todos los que estáis...? Y es que yo vi los dos telediarios y flipaba. ¡Abrieron con esa noticia! Pero esto no es noticia. ¿Por qué digan coneja, conejo, etcétera, animal de compañía y demás? Además, que luego, luego, esta es otra, muchas de esas mujeres que están en Twitter con el triangulito invertido, seguidoras de Podemos, criticando a, le dirán a su marido o a su novio en la cama, llámame, esta palabra que empieza por P y termina por T-A. ¿Y se lo dicen? Porque les da, yo qué sé. A mí me lo han pedido. Bueno, a Luis Dudanca le contesté hoy en Twitter que poco sexo has tenido, se lo dijo de otra manera más fea, la palabra que empieza por F, que no se puede decir aquí, y no es Facebook. O, ya. Do. Bueno, ¿qué iba a decir? No, no, no quería decir nada más. Que, a ver, que no me parecen formas, no me parecen formas que el ejército de los Estados Unidos ya me... ¡Deda, sois un ase! Como yo, pero en sentido figurado. ¡Onas, madre! Y todas estas cosas que, cualquier película del ejército de los Estados Unidos, oís esta serie de insultos novatadas, novatadas a los novatos, que entran, os vamos a hacer hombres y aquí, se lo dice el sargento. Ya me imagino a Irene Montero y las feministas de Podemos, si fueran ellas a las mili, que estas otra, criticando, denunciando al sargento por injurias y calumnias atentado contra el honor del soldado, el soldado hombre. O sea, imagínate que entra una soldado mujer y pone todo esto en conocimiento de los medios. Que lo tenéis en películas, ¿eh? O sea, esto se ha dicho. Entonces, cualquier película de soldados, de reclutas, ves el trato, que no le dicen ¡Guapo, haz más lecciones! ¡Oh, bravo, lo estás haciendo bien! Así educan hoy a los chavales y salen como salen, que luego en manada, ¿no? Y me estoy refiriendo a V, lo que hacen con... que está muy mal hecho, pero... Palabra que tampoco se puede decir aquí. Bueno, pues no quiero decir nada más. Haceroslo mirar. A ver, cada vez que oigo a las feministas de Podemos, me voy haciendo más de la mentalidad de la religión amiga esta. Porque estoy pensando que los del Islam tienen razón en pensar que las mujeres... No sé... que son... menos que... porque... Joder, y que diga esto Irene Montero. Irene Montero. Que ha llegado a su... a su puesto de trabajo, no quiero hacer gestos o escenos. Pero Irene Montero, la que ha llegado por méritos propios a ser ministra de Interior. La que tiene el macho alfa. ¡Bum! ¡El! El que tenía fantasías sexuales con azotar o pegar latirazos. ¡Sí! Y viene a dar poemos del macho alfa. Lecciones de feminismo. Muy buenos días.